La Antioqueñita Y listo Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 pesos Y vive la emoción de ganar Llévate hasta 50 millones al instante Y el número ganador es el 3 9 9 3 Repito, el número ganador es el 3993 Felicitaciones para todos los ganadores Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!